Buenos días, el IBEX 35 ha comenzado esta sesión bursátil con ligeros beneficios del 0,3% y con Bankia liderando las ganancias. Sus títulos escalan más del 2% después de saberse que el FROP inyectará inmediatamente más de 4.500 millones en la entidad. Después de los títulos de Bankia están los de Acerinox que escalan un 1,7 y cotizando con pérdidas han despertado Santander y el BBVA. El primero cede un 0,49 y el segundo un 0,58%. Esta jornada bursátil está marcada por dos encuentros bilaterales. El primero el que reúne al presidente de Francia con el primer ministro italiano y el otro el que reúne a Angela Merkel y al presidente del Consejo Europeo a Germán Van Rompuy. En cuanto a los datos macro de esta jornada se publica el IS manufacturero o el gasto en construcción en Estados Unidos. Con todo ello en Europa se impone por el momento el tono mixto y sólo nuestro IBEX 35 y el CAC cotizan con beneficios.